Un cargamento de marihuana fue incautado en la vía que de Caucasia conduce a esta localidad, sector báscula Los Manguitos. Momentos en que uniformados de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Córdoba realizan actividades de registro y control. Fue de esta manera como lograron detener a un sujeto de 63 años que se movilizaba en un vehículo tipo camión que cubría la ruta Valle del Cauca-Montería. Se leyó en su poder 1,325 kilogramos de marihuana listo para ser comercializados. Cabe indicar que con el resultado se logra afectar una de las finanzas criminales de las autodefensas gaitanistas de Colombia y de grupos delincuenciales que se dedican al tráfico de estuperfacientes. El capturado fue dejado junto con el estuperfaciente incautado por un valor aproximado de 800 millones de pesos y fue dejado a disposición de la Fiscalía 25 seccional de Planeta Rica, ante la cual tendrá que responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estuperfacientes. El ocurrido del presente año, el Departamento de Policía Córdoba ha logrado capturar a 372 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estuperfacientes. La Policía Nacional continúa intensificando labores de control y prevención en los ejes viales del Departamento de Córdoba a fin de evitar que se sigan presentando casos de transporte y comercialización de estuperfacientes. La Policía Nacional continúa en los ejes viales del Departamento de Policía